Noob Entertainment ¡Entretenimiento para Noob! A causa de un accidente que involucró la muerte de una amiga O el asesinato más bien Y todo debido a un supuesto espíritu que descumpliría deseos llamado Mercy Black Marina se va a vivir con su hermana Alice y su sobrino Bryce Pero descubrirá que a pesar de que han pasado 15 años No puede librarse fácilmente de su pasado y Mercy Black la seguirá tormentando Así que díganos señor Choyalberto Castro Rodríguez de la Vega y Barra ¿Es que no lo presenté el día de hoy? ¿Dónde lo ves? ¿Qué le pareció esta película? Pero me gustó Está entretenida Bueno no entretenida sino que si te mete Como que te hace preguntar qué va a pasar al final Como que lo llevan por un lado psicológico Pero como que también lo dejan ver como si sí fuera real Entonces no sabes que si sí es real o si todo lo está viendo ella Pero de repente ves que todos están bien Pero para mí bueno igual Creo que igual que tú no me gustó tanto al final Así como que sí Siendo que para mí le faltó algo Un poquito más de explicación pero a grandes rasgos podría decir que no está tan bonito Efectivamente tiene un toque psicológico bastante interesante Pero al final terminan desperdiciándolo un poco O sea siento que si hubieran seguido desarrollándolo tal cual como lo tenían al principio de la película Habría sido una maravilla Porque si juegan mucho sobre si son cosas Bueno hay que decir que Mercy Black para ellas era como una amiga imaginaria Entonces durante toda la película te preguntas si entonces es real o no Juegan mucho con eso Tenían mucho material Bastante bueno Pero sí siento que al final Se fueron por lo más básico Podrían haber hecho algo mucho mejor En sí la película no se siente lenta Pero es que sí está como que un poquito sosa O sea realmente no ponen mucho empeño en los sustos Aunque sí hay un par que si te agarran desprevenido como a mí sí funcionan Pero sí hay momentos en que como que tratan de mantenerte más a la espera de lo que va a seguir Y se siente un poquito pesada Un poquito más lenta en esos momentos Luego recupera ritmo Pero en sí no es como que pase gran cosa Ya está mucho más adelante de la película Entonces sí es entretenida pero puede que aburra a algunos Sí ya puedo decir que justo como que se siente así por la presentación de personajes Como que se ahonda bastante Todos los personajes como que su punto de vista Y sobre todo es como la perspectiva que tienen sobre Marina Creo que así ahonda la primera mitad de la película más o menos Ahora entonces pasando con eso con los personajes Creo que está bastante bien lo que hicieron con ellos Como si se los van presentando Creo que tienen un buen desarrollo en especial Marina Y con todo este aspecto de los problemas psicológicos Y vaya juegan también mucho con algo digamos más actual Que es lo que se hace viral en las redes sociales y todo eso Cómo se crean las creepypastas Ajá leyendas eso también está bastante curioso Pero creo que ayudan muy bien a justificar la película Sí sobre todo como que la creencia que tienen los del pueblo Sobre todo los personajes que están cercanos Y la perspectiva que tienen sobre Marina Y ponen dudas si fue porque supuestamente una entidad se lo pidió O porque estaba loca Eso es lo que está padre Y fuera de eso creo que realmente la única actuación a la que se le podría poner peros Es Bryce al niño Que sí se siente como que muy mecánico en algunas ocasiones Que literalmente le dijeron tú lee esto y dilo Y no sé hasta lo está leyendo en el momento Como que sí le falta un poquito más Pero conforme va avanzando la película Ya lo va trabajando mejor Y bueno es un niño No sé en qué otras películas haya salido Pero pues aún le queda todavía mucho camino por recorrer como actor Pasando con lo visual ¿Qué nos puede decir Señor Chuy? Me gustó Bueno Honestamente creo que no rescato nada así tan trascendental Solo usan los planos y los encuadres correctos para contar una película de terror Como lo más clásico Ajá Si no se avientan nada No intentan innovar nada Nada más están contando la historia Lo único negativo podrían ser ciertos cortes que son un poco bruscos Sí que sí Trozan bastante y como que sí afectan un poco la continuidad Sí pero ahí sí eres muy quisquilloso Y para terminar tenemos la música que Pues creo que realmente no tengo nada que destacar O sea realmente el score igual como que lo más básico de cine de terror Juegos con graves Y ya No recuerdo una canción así como que emblemática Está muy normal vaya Y ya para terminar el video y evitar hacer spoiler Vamos con nuestra opinión personal y calificación Señor Chuy me hace los honores Por supuesto que sí la han Pues bueno ya resumiendo todo lo que dijimos Creo que es como una película de terror Bueno ni tanto de terror Con suspenso Ajá Promedio ahí Ajá No está mal Pero tampoco es la gran joya entonces Pero sí está mejor que Midsommar Oh vaya Entonces Yo le pondría un 7 Yo la verdad quisiera ponerle más pero no estoy seguro Porque sí No tanto que sea lenta Sino que simplemente no pasa nada interesante Porque como decíamos Se enfocan mucho en el desarrollo Y sí tardan un poco en lograrlo Pero me estaba gustando por el Por el trasfondo psicológico que tenía Se me hizo algo bastante interesante Y jugar con eso junto con lo sobrenatural Se me hizo bastante padre Lástima que al final pues como que ya no supieron bien como concluirlo Pero pues se podría decir que este fue un final decente Eso sí siento que podrían haber logrado mucho más Hacer una película mucho más interesante Fuera de eso es una película Como decíamos de Suspenso psicológico Muy básica Le voy a poner un 7 a 5 A lo mejor me atiendo un poquito de mi cuchara Porque sí me estaba gustando Bastante Y esto ha sido todo por el video Espero que les haya gustado Si fue así no ven Dale manita arriba Comentar Compartir Y suscribirse para nuevo contenido Dale a la campanita Para que les avise con su ambos nuevo video Y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y una que otra red personal Que vamos a dejar por aquí Deje de bailar por favor Ya sin nada más que comentar Aquí nos despedimos Soy Lalo Fonseca Yo soy el señor Chu Chayo Como prefieren Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias!